titulares del nacional del 15 de julio de 1977 el nacional publicaba los siguientes cambios en el gabinete en las próximas horas y al lado fe de cámaras objeta medidas económicas para entender estos dos titulares vamos a poner las noticias en contexto porque han pasado unos 44 años de esos titulares en aquel entonces fe de cámaras jugaba un rol muy importante era como un asesoramiento al presidente de turno y si el presidente lo consideraba entonces los implementaba esas sugerencias junto con su gabinete miembros de fe de cámaras participaban en el consejo de economía nacional y éste estaban representados sectores productivos de la banca del petróleo de la parte social y diseñaban políticas para el crecimiento y para el desarrollo del país el presidente estudiaba todas estas cosas y tomaba aquellas consideraciones que él entendía necesarias y adecuadas para el momento en aquel entonces el presidente era carlos andrés pérez carlos andrés pérez rodríguez también conocido como cap y entre otros círculos era el gocho por sus orígenes andinos fue un político venezolano y presidente de venezuela en dos oportunidades del 74 al 79 y después del 21 pero desde el 2 de febrero de 1989 al 21 de mayo de 1993 fue uno de los fundadores de acción democrática el partido político dominante en venezuela el barril de petróleo pasa en julio del 73 de 21 dólares a 61 dólares en julio del 77 es decir que se triplicó el ingreso en sólo cuatro años para pasar en julio del 79 ya los 80 dólares por barril y en julio de los 80 a 129 dólares por barril ingresamos obviamente en aquello que llamamos la venezuela saudita después en el 2008 las cosas se fueron de contexto y el barril llegaría a los 143 dólares de cámara será una institución con peso específico empresarios profesionales eran seleccionados para dirigir en ocasiones ministerios y no solamente los políticos de carrera es indudable que en la vena venezolana perduran todavía los principios de gerencia y